Habana, dulce locura, donde juegan dominó, en las esquinas sin obedecer. Habana, dulce locura, ten cuidado, ten cuidado que te devuelves un enamorado. Habana, dulce locura, donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Fuera más gordo. Hola Habana, desde la capital de todos los cubanos, es un placer darle la bienvenida desde nuestra casa en Mazonesa. Como dice Bambán, esto es cosa gorda. Estamos comenzando y no será mejor si no te quedas, será bien si te mantienes hasta muy cerca de las 5 de la tarde en un programa que mucha gente intenta copiar, pero cuando se dan cuenta, el papel carbón estaba malo. Bueno, aquí somos auténticos y Hola Habana hoy descorre sus cortinas informando en nuestra capital acerca de la Feria de Oportunidades La Habana, que en saludo al aniversario 502 de la Fundación de la Vía de San Cristóbal de La Habana, quedará inaugurada mañana día 12 y se extenderá hasta el 25 de noviembre. ¿Dónde será? ¿Qué va a suceder allí? ¿Cuáles son esas oportunidades de las que se habla? ¿Quiénes pueden acceder? Todas esas preguntas las vamos a responder de inmediato, sin tiempo para la demora, porque ya está nuestro primer invitado en el set. Bienvenido, Yusinier Arias Valdés, quien es el director adjunto de la Empresa Provincial de Comercio. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, André Martínez y a todos los capitalinos. Es una feria de oportunidades que auspice la Empresa Provincial de Comercio de La Habana y que se complace en invitarlos a todos a participar desde el 12 de noviembre hasta el día 25 en la Estación Cultural de Línea 18 en el Vedado Capitalino. ¿Se va a inaugurar mañana a las 4 de la tarde? Mañana a las 4 de la tarde será la autoinauguración oficial del evento y no se brindará entrada para la población. ¿Mañana no? Mañana no. ¿El sábado? El sábado a partir de las 9 de la mañana se empezará a vender las entradas en el propio recinto ferial. ¿Qué precio tienen estas entradas? 5 pesos. ¿Y quiénes participan? ¿Cuáles son las oportunidades de las que se habla? ¿Qué veremos allí? Es una feria donde participan 90 actores económicos, o sea, empresas estatales, socialistas, BIPIME, trabajadores por cuenta propia, CNA, o sea, un encuentro entre todos, porque además de ofertar una serie de productos a la población como partes y piezas de carro, calzados, talabartería, muebles, productos de los propios lentos movimientos y ociosos que tenemos en la cadena de nuestras empresas. Haremos un taller también de intercambio entre cada uno de los actores económicos para ir incentivando las buenas prácticas entre ambos, tanto las BIPIME privadas como las estatales futuras que se quedarán en la ciudad como las empresas estatales socialistas, siempre y cuando es la mejora del servicio a la población. En la Estación Cultural de Línea y 18 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la Feria de Oportunidades La Habana se inaugura mañana. La entrada al público está permitida a partir del sábado. Y también tengo entendido que se van a desarrollar actividades culturales. Sí, desde el 3 hasta el día 25 haremos actividades culturales de pequeño formado con artistas de la Asociación Hermanos A.I. desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Eso va a ser todos los días? Todos los días, desde el día 13 hasta el día 25. Hasta el 25 de noviembre. Perfecto. Bueno, Yusnir, muchísimas gracias. ¿Comercio, gastronomía también participan? También van a haber ofertas gastronómicas, tanto en la calle 20, mientras esperan la compra para la entrada al recinto. Porque siempre vemos, como estamos todavía saliendo de la COVID-19, debemos mantener el distanciamiento, el uso del nasobuco. Y dentro del recinto haremos unas rotaciones de mil personas. Por lo tanto, en la espera, para entrar al propio recinto, también en la calle 20, hemos puesto ofertas gastronómicas desde tablas más económicas hasta tablas de mayor formato para que cada persona lo pueda acudir ahí. Para los que todavía no se han ubicado, ¿dónde está la feria de la que estamos hablando? Línea y 18. Esa es la ubicación. Estación Cultural Línea y 18. La antigua fábrica de bicicletas. Exacto. Que ya en alguna ocasión, no muy lejana, fue sede también de la feria... De artesanía. De artesanía, exactamente. Entonces, en Línea y 18, a partir del sábado... Yo sí sé dónde es. A partir del sábado y hasta el día 25, el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, aquí te está la primera parada del P3. Sí. Tú que andas en Guagua. Sí, cuando sales del túnel. Muchísimas gracias, Junier, por compartir la información aquí en Guadalajara. Seguimos en la revista. Tenemos muchísimo esta tarde. Es que tenemos tanto que nos quedáramos hasta el domingo. Acompáñenos. Esos latidos pudieran ser los suyos, pudiera ser la multiplicación, la sumatoria, la sinergia de los latidos del corazón de todos los cubanos que debemos sentir el corazón como uno solo. Unidad todo el tiempo. Bienvenido al periodista José Alejandro Rodríguez. Nuestro querido amigo Pepe. Muy buenas tardes, Pepe. Cumplimos las medidas de distanciamiento. Quizás por cámara algunos no lo puedan apreciar. Hay un gesto que habla más que mil palabras. Está diciendo que ganas tengo de que ya no haga falta. Pero todavía, lamentablemente. Bienvenido, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy voy a hablar, señores, del 502, ¿no? Quincuagésimo segundo. Sí. Es así, ¿no? Sí. Aniversario de la ciudad. Pero no quisiera remitirlo al argot del turismo, de esos títulos nobiliarios casi que le están dando a la ciudad. Yo prefiero verlo de otra manera, ¿no? No la ciudad maravilla, el destino deseable, todo eso que tiene que ver un poco con la promoción de la Habana hacia el turismo internacional. Yo prefiero celebrar el 502 aniversario en la Habana profunda, en la Habana diversa, en las Habanas que hay en la Habana. Una ciudad que precisamente su encanto no está en la magnificencia, aunque queda algo de las construcciones, digamos, coloniales, sino en el alma de esta ciudad, en la gente, en el espíritu, en la vivacidad de la Habana, en algo que nos dicen los que vienen. Dicen, esta ciudad tiene algo diferente. Claro que tiene algo diferente. Es una ciudad que es un cruce, un crisol de experiencias, de vidas, de historia durante tantos años. Yo pienso que lo más importante, no creo tampoco que este es el año de celebrar con grandes festejos, no. Con festejos multitudinarios, no. Yo creo que hay que ser un poco más modesto, porque estamos saliendo, todavía no estamos saliendo. Estamos menguando y disminuyendo los efectos y las secuelas de una pandemia brutal. Y hasta por el, yo digo que por nuestros muertos, por nuestros sobrevivientes de la COVID, esto no puede ser una gran pachanga. Esto no puede ser una multitud desaforada divirtiéndose. Yo creo que es una discreta celebración de la ciudad para, sobre todo, la ciudad mirarse por dentro. La ciudad compleja, la ciudad difícil, con sus carencias, con sus problemas. Hay 65 barrios calificados de vulnerables, pero hay vulnerabilidades en toda la ciudad. Estos son los que peor están en el sentido de las carencias de infraestructura. Se está haciendo un trabajo de intervención, como se ha dicho por el gobierno, pero que después no debe quedar en la intervención, sino en los programas autosustentados desde allí, desde el municipio, desde la base. Muy importante que miremos este aniversario de la ciudad con un visor bastante sensible para los problemas que tiene la ciudad. Los problemas de infraestructura. Es una ciudad que tiene que revitalizar su plan maestro, que en buena medida se desarticuló mucho con todas las crisis, con todas las dificultades. Una ciudad que tiene que desarrollar una gestión urbanística sustentable en armonía con la naturaleza. Una ciudad que tiene que dejar atrás esos viejos problemas que nos asaltan a la vuelta de la esquina. Un sortidor de bañales, los baches, la famosa aventura de manejar en La Habana, entre baches, sorteando los baches. Una ciudad que tiene que organizar mejor lo poco que tiene de recursos, pero lo tiene que organizar mucho mejor en cuanto al comercio, a la venta, en medio de una situación precaria de oferta, pero que tiene que organizarse mejor para que no sean siempre los de siempre los que se lleven todo y los que después te lo vengan a vender a ti a precios astronómicos. Una ciudad que tiene que delinear una especie de consenso para que se respete lo que hay que respetar, porque se han perdido muchos, muchos valores en cuanto, yo puedo poner un ejemplo nada más, el parque del Mónaco, por ahí donde yo vivo, prácticamente se remozó, le pusieron lámparas, le pusieron bancos, y señores, se roban los bancos, los bancos de hierro que están anclados en cemento, se los han llevado. Esto quiere decir que nosotros estamos, es una tarea muy larga, porque la convivencia en una ciudad, una ciudad no es para albergar habitantes, es para modelar ciudadanos. Una cosa es ser habitante y otra es ser un ciudadano. Entonces, 502 aniversarios de la ciudad, 502 razones para preocuparnos por todo lo que hay que levantar en esta hermosa, vívida y cálida San Cristóbal de La Habana. Lo digo a corazón abierto. Las gracias al periodista José Alejandro Rodríguez por este segmento que como siempre llega a los jueves a corazón abierto. Y gracias también por todos los mensajes y las llamadas que estamos recibiendo en estos momentos. Tenemos dificultad con nuestra transmisión a través de la señal digital y nuestra revista Hola Habana, la señal del canal Habana, está al aire por internet y por la señal analógica. Si usted nos está viendo por algunas de estas dos vías, por favor, replique la información, avísela a todas las personas que sea posible que tenemos dificultades con la señal digital y no estamos saliendo por la llamada y conocida, auxiliada y muy necesaria cajita de codificadoras. Bueno, nosotros continuamos en esta emisión y bienvenida a Dielsi Jiménez en nuestra terraza de tertulias. Adelante Dielsi. Hola Habana, los saludos de la terraza de tertulias de Mazón y San Miguel y hoy me acompaña Samira González, quien es especialista de Habana Espacios Creativos y viene a comentarnos algunas de las propuestas que tienen para este mes de noviembre. Es así, bienvenida, muy buenas tardes, tu primera vez aquí en la terraza. Primera vez en la terraza. Bueno, noviembre para Espacios Creativos es un mes bien movido, comenzando mañana mismo con el cierre de la beca de creación de la especialidad de fotografía. Vamos a tener enmarcado además en el Fórum Cultural Comunitario la exposición Flash Comunitario, que es de Fabián Campos, nuestro becario de fotografía. Tan pronto como el sábado no paramos y tenemos un evento de reciclaje al cual estamos convidando a todas las personas que por favor tengan cualquier cantidad de plásticos, papel en su casa, vamos a tener un reciclatón el sábado 13 a las 9 de la mañana en Espacios Creativos. La semana próxima entramos en un ciclo de Cine Debates, jueves y viernes, de los dos últimos jueves y viernes del mes, con un espacio que queremos abrir para la comunidad del Centro Histórico y más allá del Centro Histórico, para que conozcan qué es Espacios Creativos y también para compartir sobre diversas prácticas desde el mundo de la creación audiovisual. Y bueno, diciembre se nos plantea como el mes de cierre del año, en el cual vamos a estar haciendo un pequeño balance de cómo nos ha ido durante este 2021, que pese a la pandemia ha sido un año de crecimiento y un año muy positivo para Espacios Creativos. Me consta. Entonces, Samira, solamente me queda puntualizar contigo la dirección, porque yo sé llegar, pero no me sé las entrecalles. Teniente Rey, esquina Havana. ¿Y nos das un norte por ahí, cerquita de? Cerquita de la farmacia Zarrá, en el kilómetro cero, bajando por el kilómetro cero del Capitolio, ahí tienen Havana Espacios Creativos. Bueno, pues muchísimas gracias. Sigan en la revista Hola Havana. Continúa el pediatra en casa y continúa también desarrollando un ciclo vinculado con el desarrollo. El neurodesarrollo. Bienvenido el doctor Fernando Domínguez Diepa. Gracias. A Hola Havana. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Sí, el neurodesarrollo, el desarrollo psicomotor también se puede decir. Hoy vamos desde los seis a los doce meses. Exacto. Segunda mitad del primer año de vida. Segunda mitad. Vamos a comenzar diciendo, recordando que a los seis meses, dije la semana pasada, el niño ya se reía carcajadas y que además ponía caritas raras a los extraños y expresaba bien con su mímica, cuando estaba contento y cuando estaba triste. Eso mismo me contó Pantera cuando tuvo su bebé. Que ya a los seis meses el niño le ponía caras raras. Me imagino. ¿Por qué se imagina, doctor? Por la cara de papá. A los siete meses ya el niño va a girarse, pero ampliamente en la cama cuando está boca arriba, cuando está ante cubitos supinos, para coger lo que esté cerca. Un agarre que no es un agarre fino, es un agarre grosero, es el pulgar contra el resto de la mano. Y entonces ese objeto que él agarra con la mano lo aproxima hacia él. Eso lo hace a los siete meses. Algo curioso, si él tiene un juguete agarrado en la mano y le dan otro juguete, él lo pasa para la mano que tiene libre. No lo suelta para coger el juguete, sino lo pasa de esa mano a la otra. A los ocho meses ya el agarre no va a ser tan grosero, no va a ser así, sino va a ser con los dos dedos, con el índice y el pulgar. A eso le llamamos la pinza digital. Un recurso que enseñamos a los estudiantes es que si hacen la pinza con las dos manos, le queda el número ocho. Y que recuerden que a los ocho meses aparece la pinza digital. Además, a los ocho meses ya el niño se sienta solo, se sienta por él mismo. Algo interesante es que si usted le esconde un juguetico, algo pequeño, incluso debajo de un pañal cercano, él va a tratar de encontrarlo. Empieza a señalar con el índice las cosas que quiere y empieza a hacer descargas, ráfagas de sílabas. Dice, por ejemplo, ta, 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 ma, 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 pa. La familia dice, ¿ya está hablando? No, todavía no está hablando. Lo que está es polisilabiando. A los ocho meses todavía no se habla. Sí, estas son cosas típicas de ocho meses porque ya el niño ha perdido ese tono muscular aumentado que tenía, el tono muscular se ha ido aflojando, hay una hipotonía fisiológica de los ocho meses. Y entonces aparece lo que se llama la angustia de los ocho meses. A esa edad, sobre todo por la noche, cuando el niño está dormido, se despierta llorando, reclamando la presencia de papá o mamá que lo saquen de la cuna, que lo carguen, porque se siente solo y se siente una verdadera angustia. ¿Es normal? Es normal. No es que esté engreído, como dicen. No, lo que hay es que enseñarlo a dormir. Ya ahí hay que enseñarlo a dormir. ¿Cómo se enseña a dormir algo? Ah, bueno, eso será otro día. Ah, está bien. Porque hoy estamos nada más que... A mí no me tienes que enseñar a dormir, yo veo una almohada y caigo. Oh, fácil. Menos más que hacer algo bueno. A los nueve meses... Doctor. A los nueve meses, que todo sale mal. A los nueve meses, ya el niño, ¿qué va a hacer? Bueno, a los nueve meses, él entiende el no y empieza a meter los deditos en los diferentes orificios. La nariz, en el oído, en la boca, se para, ya se para a los nueve meses y ya se sentaba solo. Bueno, pues ahora se va a parar y lo encuentra paradito en la cuna con mucha frecuencia de pronto a esa edad y comienza a gatear. Ya, eso ahí terminamos ese trimestre. De seis a nueve. De nueve. Ahora, de diez a doce. A los diez meses ya gatea bien y camina aguantándose de lado con los balotes de la cuna porque ya él se siente que es capaz de moverse, es muy independiente y quiere ir a donde quiere ir caminando, aguantándose o gateando. El gateo puede ser diverso. Algunos gatean en marcha atrás, otros gatean como es el gateo tradicional con los cuatro puntos, otros rastrando los miembros de atrás. Todos son válidos. Válidos. Todos son válidos como expresión de gateo. También a esta edad, a los diez meses, cuando el niño empieza a decir alguna palabra, puede ser papá o mamá, pero todavía sin sentido. Y responde órdenes sencillas. Dame la pelota. Comprende algunas preguntas. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Y mira hacia ese lugar donde están estas personas. Es interesante esto que ocurre en alrededor de diez, once meses. Ya cuando el niño tiene doce meses, entonces va a decir casi siempre tres palabras. Mamá y papá, lo dice con sentido, y alguna otra palabra más que puede ser cualquiera. Puede ser agua, puede ser pan, puede ser leche, lo que él quiera. Guagua. Bueno, un poco más difícil. Este es un poco más difícil. Pero bueno, puede ser que alguno, yo... Y no solo a los diez meses. Bueno, mi hija, la primera palabra que dijo después de papá y mamá fue guineo, porque estábamos en Guantanamo, haciendo el servicio social, y allí al plátano, fruta le dicen guineo. Sí, sí. Y ella decía, neo, neo, le quería un guineo, porque el vecinito que era un niño jugando con ella decía, pídele a tu papá que te dé guineo. Que te dé un guineo para comérselo, entonces, bueno, eso al año da tres pasitos, camina, camina, no, mucho, da tres pasitos y se cae, y hace torre de tres cubos. Si le da un lápiz al año, el garabatea, hace garabatos, ayuda a vestirse, y a veces quiere ser un poquito independiente al año de edad, pero no en exceso. Esa es la evolución básica del desarrollo psicomotor a los 10, a los 11 y a los 12 meses. Correcto. Bueno, doctor, dentro de unos días vamos a estar celebrando el Día Mundial del Prematuro. El 17 de noviembre. ¡Fiesta! Como tengo días. El 17 de noviembre. Claro, y algunos países como Argentina quieren que sea una semana, la semana del prematuro, y algunos países están hablando como Ecuador del mes del prematuro. Nos lo merecemos. Porque es una realidad que hay que hacer un llamado con respecto a esta situación que tenemos todavía en la perinatología, que es el problema más difícil que aún tenemos la tarea pendiente por resolver por todo lo que conlleva el nacimiento del niño prematuro. Y, en realidad, el desarrollo psicomotor de ellos tiene sus peculiaridades. Va a tener sus peculiaridades y las vamos a dar para la próxima semana. Las peculiaridades del neurodesarrollo y a qué cosas es necesario atender en su evolución para evitar algunas de las complicaciones que en ellos pueden aparecer. Y recuerden que en el prematuro no es edad cronológica, es edad corregida. Si nació dos meses antes, cuando él tiene dos meses es como si fuera recién nacido. ¿Cuándo se valorará como un niño de dos meses? Cuando tenga cuatro, porque él hay que restarle lo que no vivió fuera del útero. Lo que no vivió en el útero, perdón, porque había salido antes del tiempo del útero. Entonces, a eso le llamamos edad corregida. ¿Qué edad tú tienes? No, no, no. Mi asunto fue de peso. No se asuste. Usted es hasta los dos años. ¿Qué edad usted tiene ahora? De momento se me olvidó, ¿sabes? Bueno, ya lo tiene que restar. 45, 45. A ese edad no le tiene que restar. No le tiene que restar el tiempo que nació antes, porque ya ese edad no tiene ningún parón. No, no, el asunto mío fue de peso, no de tiempo. Usted está como Ilela Bravo, que no quiere decirle... 45. Aquí en La Habana. En La Habana. No. Gracias al doctor Fernando Domínguez y es para que regresara con nosotros la próxima semana. Aquí estaré. Seguimos en la revista. Actualización agrometeorológica. Damos la bienvenida vía telefónica al ingeniero Eduardo Pérez. Muy buenas tardes, Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿Nos escucha usted? Sí, te escucho perfectamente. Bienvenido a Hola, Eduardo. No podemos decir lo mismo. Gracias, gracias. Los escucho muy bien. El compañero Fisba habla más alto que usted. De cualquier manera sigue usted incumpliendo con su aporte de Frente Frío para la actual temporada. Yo creo que no. No, no, todavía. Está por debajo de lo que quisiéramos. Bueno, ya lo que quieres es bajas temperaturas. Ya, 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 que baje, que saquemos los abrigos ya. Bueno, Eduardo, vamos a comenzar entonces con la temperatura y lo complacemos un poco. Y hay que complacerlo. Y es interesante. La primera decena de noviembre, aunque Martí el proteste, hemos bajado de las máximas de 30 grados y de las noches de 20. Eso para la agricultura tiene un significado muy importante porque ya la caña de azúcar puede madurar con temperaturas inferiores a 20. La siembra de papas, si se realiza, creo que están preparando tierras todavía. Sí. Esto lo uniza bien con estas temperaturas. Y la floración del tomate, que está caro, como dice Martí el, pero le viene bien estas noches, estas noches menos de 20 grados. Ay, mi madre. ¿Te acuerdas cuando estaba a 20 pesos? Perfecto. Eduardo, vamos a hablar de las temperaturas para el cultivo de la papa, precisamente, que ya son adecuadas. Sí, sí, son adecuadas. Vamos a ver este primer gráfico que figura, que es la que viene a continuación, donde se muestra una papa un poco simbólica. ¿Y qué ocurre? Cuando la noche baja de 20 grados, aparecen más estolones. Al aparecer esos hilitos que ustedes ven ahí en pantalla, aparece más cantidad de papa por papa sembrada. Fíjate la importancia de estos grados de temperaturas nocturnas y que implican en el rendimiento papero en Cuba. Eduardo, revisamos los acumulados de lluvias mensuales. Sí, vamos a ver los acumulados de lluvias mensuales y observen que después de las columnas en color verde, aparece una estrellita con los acumulados hasta el momento de noviembre, 22 milímetros solamente, Sandra. Observen el noviembre del año pasado, que está allá en la esquina, bien apartado, casi que llegamos a los 230 milímetros, recuerden, el año pasado. Por lo tanto, poca lluvia. Estamos iniciando el periodo seco. Este noviembre parece que va a ser normal. Vamos entonces a las precipitaciones por provincias. Seguramente. Aquí observen en este gráfico que viene a continuación, que hasta el momento... Eduardo, estamos teniendo también problemas con las imágenes desde la gráfica. No importa. Yo se los explico desde aquí. Los acumulados en esta primera decena favorecen a grama fundamentalmente con 61 milímetros. Le siguen las Tunas, Jorguín y también Camagüey, oscilando hasta 30 y 43. Me felicitan a Cameo. No obstante, Pinal de Río, Mayabez, Quematanzas y Vía Clara no llegan a 10 milímetros de precipitación. Lo pueden observar. Y la restante hecho provincia, entre 10 y 30 milímetros. Poca lluvia, María. Inicio del periodo seco. Hay que ahorrar agua. Bueno, pero siempre me gusta acudir a la memoria climática. Y podemos recordar entonces la lluvia de noviembre del pasado año. Enorme. Una diferencia tremenda. Ustedes ven en esta gráfica que viene a continuación, 275% por encima de lo normal. Ahí lo pueden observar. Acumulados en Pinal de Río, casi llegando a los 300 milímetros. Villa Clara, Guantánamo y Ciego de Ávila, muy próximos a los 250. Así fue el noviembre del año pasado que dejó agua en el suelo. Para el periodo seco. No es el caso de este noviembre de 2021. Parece que no, parece que no, Martín. Y quisiéramos revisar entonces los municipios, dentro de los pocos que hay oído, los que más se han beneficiado. Vamos a ver si hay alguno que sea de Holguín. Bueno, los tengo de gran más. Ahí está Moa, dos de gran más. De la Luna, Vera, Moa y también Pilón. Con acumulados bastante aceptables para la época. Eduardo, la fase de la Luna y como siempre sus recomendaciones. Pues el cuarto creciente, como dicen los campesinos, buen momento para la siembra. Algunos hacen injertos en estos momentos y salen muy buenos. Lo que no se puede es castrar animales en estos momentos. No castrar, no podar y la madera no cortarla porque los muebles pueden salir malos. Le puede salir como es él. Se salvó, Rolly. Se salvó, estaba haciendo... No, que no tenía planes para estos dos días, pero no puede ser. Ah, no, que los pare. Él no se había fijado en la Luna que venía. Ah, bueno. Gracias, Eduardo. Nuestro saludo para usted y con qué video nos vamos a despedir hoy. Pues bien, habíamos hablado de la India la semana pasada, que pintan los techos para bajar temperaturas. Ahora es Kuwait, un país bastante cálido también, pero que los veranos se están haciendo insoportables. Creo que las actividades de 11 de la mañana a 4 de la tarde en exteriores no se pueden realizar. Imposible. Vamos a ver este video tan interesante. Así lo despedimos. Gracias a Kuwait. Le esperamos el jueves próximo. Gracias a ti, Madiel, y gracias a Sandra. Un beso. Si no vivas aquí y no estás afectada por todo el día, te olvidas de que está sucediendo. La ciudad está en la zona de 68 hasta 70 grados, y la derecha de la tierra. La temperatura no está en la zona de 100 grados. Las temperaturas en Kuwait alcanzan a menudo los 50 grados o incluso más. El cambio climático está provocando el aumento de la temperatura en todo el mundo. La economía de Kuwait está dominada por la exportación de combustibles fósiles, los cuales generan, además, el 100% de la energía en el país. Cada vez más zonas de Kuwait se van convirtiendo en un desierto. Y sin sombras las temperaturas suben más. Los árboles suponen un alivio, pero la realidad es que el Medio Oriente se está calentando al doble de velocidad que la media global. Los expertos insisten en que se debe hacer más para combatir el cambio climático. No hay absolutamente no modo de sobrevivir aquí sin el A.C. Y creo que lo que es realmente distúrbante de eso es que estás calentando tu pequeña sección, pero estás calentando el exterior. Y así es que estamos en este ciclo muy, muy difícil de calentar nosotras, pero también calentar el país aún más mientras vamos a seguir. Si estamos mirando hacia el futuro, no veo cuánto tiempo podemos considerar Kuwait habitable. Bueno, ahora le comentamos algunas propuestas para estos días en la capital. Y el Centro Cultural Beltor Brecht está invitando a los pequeños a la Sala Tito Junco, donde se va a desarrollar la fiesta de los payasos durante los fines de semana de noviembre. O sea, sábado 13, domingo 14, sábado 20 y domingo 21. Las entradas se venderán una hora antes de comenzar la función que se inicia a las 11 y 30 de la mañana. A propósito de los niños, también Alexis Matos con la compañía Carnavaleando estará junto a Ananora Calaza en Arte Habana el sábado a las 11 de la mañana con una invitación muy especial para Industria y San Rafael. En Arte Habana, Carnavaleando, Ananora Calaza, sábado 11 de la mañana. Bueno, Coralito Veloz junto a Raciel y lo más grande se estarán presentando el domingo desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en Artex Fontanar. Eso es en 2.29 y final en Bolleros. Comenzó desde la semana pasada y me comentaba Raciel que el público ha agradecido que este espacio regrese. Así es que ya usted sabe, el domingo desde las 4 y hasta las 8, una buena matinee. Bueno, el martes cuando estuvo con nosotros aquí Maiko de Alma anunciaba una presentación para este viernes y tenemos que hacer la corrección oportuna, necesaria e inmediata. Va a ser el viernes de la próxima semana. Hubo un ligero desliz en la coordinación con la fecha y es el día 19. Atentos todas las y todos seguidores de Maiko de Alma. Va a ser el 19 de noviembre en el bar que está ubicado en calle 124 entre 37 y 39 en Marianao. Maiko se presenta allí y las reservaciones, cualquier otra duda que tenga, por el 7-261-1595. 7-261-1595. Maiko de Alma en concierto, riéguelo, dígalo, difúndelo, multiplícalo. Es el viernes 19 por la noche. Bueno, y hoy jueves a partir de las 8 de la noche en el Teatro América, la esquina de Mariconche. Y también recuerde que el Club Amanecer abre sus puertas en matiné en los domingos desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Increíble lo de Mariconche. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que está en Prado, entre Montes y Dragones, invita a los que deseen participar en los cursos de peluquería y barbería de estilo y cabellos afro. Duración del curso tres meses con dos frecuencias semanales, jueves y sábados, a partir de las 9 y 30 de la mañana y hasta las 12 del día. Reitero, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, Prado, entre Montes y Dragones. La invitación está hecha para los jueves y los sábados a partir de las 9 y 30 de la mañana. Se reanima la vida cultural en nuestra capital, nuestra ciudad, que próximamente va a celebrar 502 años. Hola Habana, ya estamos en tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas. Ofrecen apartamento en tercer piso con dos habitaciones, hall y balcón en el cerro. Necesitan casa en bajos en Santi Espíritus y se podrán comunicar con Mayra en el 4133-6149 o en el 5275-1143. Permutan casa en bajos con dos habitaciones y patio en Centro Habana. Necesitan vivienda hasta segundo piso con dos habitaciones y media y balcón en la propia localidad. Se podrán comunicar con Susy en el 7-866-1911. Ofrecen apartamento en bajos con dos habitaciones en Luyanó, 10 de octubre. Necesitan casa en bajos e independiente en el mismo municipio o La Palma, Arroyo Naranjo. Se podrán comunicar con Nieves en el 5302-8699. Permutan una por dos, apartamento en tercer piso e interior con dos habitaciones, balcón y patio en Centro Habana. Necesitan apartamento hasta primer piso con una habitación en el mismo municipio, plaza o cerro y un cuarto en cualquier municipio de La Habana. Se podrán comunicar con Sandra en el 5325-5808 o con Enrique en el 5200-2233. Por último, ofrecen apartamento con dos habitaciones, balcón y patio de servicio en Santi Espíritus. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con Laura en el 4137-1078 o en el 5204-4197. Le damos paso a las ventas y comenzamos con una casa de tres habitaciones y patio en Centro Habana. Usted podrá contactar para esta oferta a Mario en el 5-537-9362. Venden apartamento, segundo piso con tres habitaciones, balcón y patio de servicio en El Vedado. Los interesados podrán llamar a Reina en el 7-260-2195 o en el 5-539-3217. Por último, venden casa en Bajos con dos habitaciones, terraza y patio en Santa Fe, Playa. De estar interesado podrá localizar a Benita en el 7-205-8595. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Habana. Pero un día tenemos que mostrar la coreografía. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Rolly? A ver, por favor. Un perro malo, malo. El Proyecto Delta tiene su espacio en Go La Habana y damos la bienvenida también en vivo a Fernando Rodríguez Flores. Muy buenas tardes. Me alegra que estés por aquí, Fernando. Igualmente. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de ovejas. De ovejas por varios motivos. Primero, porque... Bueno, por un único motivo. Porque las ovejas tienen mucho que ver con el humor, la ciencia, la tecnología y la matemática. ¿Sí? Puro Proyecto Delta, entonces. Puro Proyecto Delta, exacto. Casi se puede cambiar el logo del Proyecto Delta por una ovejita ahí y ponerla. ¿De qué color te gustan las ovejas? Otro motivo por lo cual... No, me gustan dentro de cajas las ovejas. Las ovejas me gustan dentro de cajas. A mí el pernil. Bueno, otros motivos también por los cuales vamos a hablar de la oveja, además de que tiene algo en común con el Proyecto Delta. Bueno, pues sí. Existe el Día Mundial de Abrazar la Oveja. Día Mundial de Abrazar una Oveja. Es el 23 de abril, no tiene nada que ver con hoy, pero decidimos ponerlo de todas maneras hoy. Bueno, entonces arriba, hablemos de las ovejas. No, a ver, primero, las ovejas están relacionadas con la ciencia. La primera es, bueno, primero pueden ser muy graciosas. Creo que tenemos algunas imágenes ahí que hablan sobre eso. Y además de ser simpáticas y graciosas, pueden ser muy bonitas. Ahí esto, aunque parezca un peluche, son ovejas reales. Son un tipo real de ovejas que se ven así. Por otro lado, ovejas en la ciencia. Hay una oveja muy famosa que es Dolly, que fue la primera oveja que se pudo clonar, no solo la primera oveja, sino el primer mamífero adulto. Eso es un mérito importante. Segundo, la tecnología aeroespacial le debe mucho a las ovejas. Cuando los hermanos Montgolfier lograron hacer su globo aeroestático, lo primero que se montó fue una oveja con un gallo y un pato. O sea, como no se sabía cuál era el efecto de las alturas en los seres vivos, pues vamos a experimentar con la oveja y a ver qué pasa. De hecho, después la reina de Francia se quedó con esa oveja y la crió hasta que se murió. Así que le salió bueno el vuelo en globo. Y relacionado también con la creatividad y la matemática. Esto es mucho más reciente. Hace unos tres años en China, o sea, a la matemática se le hace una crítica, que lo que se enseña en la escuela es muy reproductivo. Siempre es más o menos lo mismo. Fuiste al mercado, compraste esto, compraste lo otro y demás. Y en China, hace un tiempo, tres años, en una escuela, precisamente para motivar la creatividad, se puso una pregunta en un examen. La pregunta era, si un barco tiene 26 ovejas y 10 cabras, ¿qué edad tiene el capitán? Dime tú. Pregunta complicada, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Exacto. ¿Qué hubiesen ustedes respondido ahí? Probablemente lo mismo que yo. Exacto, me faltan datos. Eso fue lo que pusieron algunos de los niños. Por suerte. Pero hubo algunos niños que respondieron igual. Hubo uno que dijo, la edad del capitán es 36, porque él quería tener la misma cantidad de vacas y de cabras que su edad. Así de sencillo. Hubo uno que dijo, la edad del capitán es 40 años, porque mi papá es capitán de barco y tiene 40 años. Así un razonamiento válido. Pero el mejor de todos fue el de un niño que dijo, para ir al seguro, el capitán tiene más de 18 años, porque para ser capitán de barco hay que ser mayor de edad. Hay una manera interesante de salir y responder bien. Esas son algunas de las cosas que tienen las ovejas. Y también, para terminar, quiero mencionar una oveja muy famosa que nunca nadie ha visto, que es la oveja del principito. Ah, sí. Es muy famosa, todo el mundo la conoce, pero como está en su caja, tranquilita ahí, sin salir, nadie la ha visto. Y tiene muchas enseñanzas, todas las enseñanzas del principito. Qué bien. Muchísimas gracias, Fernando. Te espero la próxima semana. Pues, por aquí estaremos. Chico, qué raro que te faltó un tema muy controversial con el asunto de las abejas, de las ovejas. ¿Cuál? Lo del mercado y los precios. Eso es matemática. Pura matemática. Y ahí, la matemática sí de NTS. Más difícil que le da el capitán, ¿eh? Eso es más difícil que le da el capitán. Y aquí se le dice cabra, ¿no? ¿La oveja y la cabra es más o menos lo mismo? No sabes mucho de eso. No estoy seguro. No. Mira, vamos a hacer una pausa y seguida regresamos. Gracias, gracias, Fernando. Esto me huele a chivo. ¿Por qué no mostramos a Rolly la coreografía que hace? No. Parece que le ha dado un ataque, algo. Bailando con esa música de Delta es lo más grande. Es como si no lo hubieran cortado al condombo y tal. Oye, yo no recuerdo si les dije que el concierto de Más. Maiko, en el bar de Marianao, no es el viernes este, que es el viernes, ¿se lo dije? Sí, ya lo dijiste, pero lo podemos reiterar para que nadie se equivoque, ¿verdad? Viernes 19, no es este viernes. El viernes de la próxima semana queda en 124, entre 37 y 39. Y el teléfono es el 7261-1595. 7261-1595. Y le reitero que es el día 19 de noviembre, el concierto por la noche de Maiko de Alma. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes que han enviado sus mensajes a través de la página de Facebook de Hola Habana. Ya estamos ya. Los que nos han escrito por privado para notificarnos que no tenían en sus televisores la señal de Canal Habana, ya estamos de vuelta. Presentamos durante la transmisión algunas dificultades con la señal digital. Y por supuesto que todo el equipo de trabajo de Canal Habana le ofrece disculpas a nuestros televidentes. Gracias por esa lealtad, por esa fidelidad y por esa fijación que tiene con nosotros que nos encanta que así sea. Mucha gente llamando, preocupada, hoy están de vacaciones, feriado, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Aquí estábamos. Bueno, entonces nosotros mencionamos algunos de ellos en los que saludamos a otros televidentes de cumpleaños. Gracias, Angelito, siempre pendiente a nuestra transmisión, así es. A Harold Naranjo y también a José Ramón García. Lo hicieron también Delfina Puertas y Niurka García desde El Cerro. Lo hizo mi papá Roberto Pérez desde Las Tunas. Se comunicó en Malabrada desde Centro Habana. Muchas personas preocupadas por nuestra señal. A todos gracias y un abrazo para Wilfredo Gil Figueredo, que hoy está de cumpleaños. Felicidades también para la hija de la presidenta de nuestro club de fans de la revista La Habana, para Amaya Amorós Herrera. Un beso, Amaya. Un beso grande y muchas felicidades. Que la pases y la estés pasando muy bien en este tu día de cumpleaños. Felicidades también y el agradecimiento para Dayana Ferrer por su mensaje, para Tania Castro, que desde lejos sintoniza la señal a través de Internet y también para Leida Núñez. La felicitación para el secretario general del Sindicato Nacional del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, Pedro Víctor Simón Rodríguez. Hoy el negro Simón está de cumpleaños, muy carismático y querido por su gremio. Hola Habana, le felicito y le desea muy buen cumpleaños. Y el realizador de sonidos, el grabador de la empresa Sid Mattel, el amigo Emilio Díaz Echenabucía, también está de cumpleaños hoy. Para Emilio, un abrazo grande y que la pase de maravillas. Desde Playa nos escribió Carmen Panizo, también nos escribe Ana Angélica, Dayana Ferrer, Dixi Marrero y agradecemos realmente a Mayra Hernández y a Marlenis Alvarado Cruz. Carmen Panizo, es el mismo nombre que se le dice cuando terminó su turno de trabajo al panadero. Un abrazo para Carmen. Y para Rosa María Moreno, a todos sinceramente muchísimas gracias por los mensajes. Y dejé para el final en esta felicitación a una verdadera criollita de Wilson, a una mujer todo dulzura, a una verdadera campeona no solo del deporte, sino también del cariño, de la alegría y del júbilo. Orgullo de que sea nuestra, de que sea buena amiga del equipo de Ola Habana. Hoy está de cumpleaños la gran campeona de judo cubana, Doña Estela Rodríguez. Un besote. Te queremos muchísimo. Cosas lindas, salud. Felicidades. Y muchas alegrías, Estela, que nos hace mucha falta ese jolgorio siempre con el que vives en esta vida. Bueno, y mañana, ¿a quién vamos a visitar? Oh, mañana, mañana, mañana. Me voy al Canal del Cerro. Me lo llevo todo mañana para el Canal del Cerro. Porque vamos a visitar a un actor, a un pinero, asentado aquí en la capital de todos los cubanos. Y que yo sé que vas a agradecer enormemente la visita que le vamos a hacer con el equipo móvil, porque es de los buenos, de los talentosos y de los muy queridos por el público cubano. Estaré mañana en la casa del actor Niu Ventura y allí me voy a sentir como Niu. Nuevecito, en contacto contigo. Será nuestro invitado especial de este viernes. Lo esperamos desde las 4 y 10. Soy MacDiel y como siempre te recomiendo en este tiempo, no eres responsable de la cara que tienes, pero sí del nasobujo que te pones. Yo soy Sandra, buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídese mucho. Los besos que merecí, blanco como el azote de nuestro siglo, amén. Negro como el disparo que me mató, blanco como la noche que acabará. Negro fue mi bandera para la paz, blanco y negro resumen nuestro dolor. Negro y blanco nos unen para empezar. Dejar a limpiar la blancura que en su lugar, dejará todo lo negro para el amor. Háblame de colores alrededor de ti, del color de las flores que un día te di. Cuida que mis amores no se destiñan, dale idóscopio eterno para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!